Daniela, y así es, en medio de una tensa calma, Venezuela se prepara para movilizarse nuevamente este jueves. En el Día de la Juventud, el movimiento estudiantil convocó a una marcha para protestar por la muerte de los ciudadanos que, por exigir de manera pacífica la democracia para su país, terminaron muertos hace un año tras ser reprimidos violentamente por las autoridades. La reconstrucción de la democracia y la reconciliación del país serán sus principales banderas. El oficialismo también va a salir a las calles. En Caracas, las concentraciones del Partido Socialista Unido de Venezuela se van a realizar a partir de las 9 de la mañana hora local. Marcharán por las calles, dicen, para conmemorar la azonada del 4 de febrero de 1992 y por lo que han llamado la victoria a la Guarimba del 2014, en referencia a los hechos que se registraron hace un año en Venezuela.